¡Vamos a abrir! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Alabado sea Jesús sacramentado Sea por siempre bendito y alabado Padre nuestro que estás en el cielo Santaíssimo sea tu nombre Vengan a todos tu reino Háganse tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdónen los más meses Gracias. 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 Amén. Ruega por nosotros. Gracias. Gracias.